En todas las áreas del Ingenio 14 de Julio se avanza en la reparación de la industria. Con sentimiento de pertenencia, soldadores, maquinistas, electricistas y mecánicos afrontan el mantenimiento y reparación del Ingenio con alguna que otra innovación enfrentando las limitaciones de recursos, conscientes de que la eficacia favorita de esta industria se enfociera en las dos últimas décadas, tienen como sostén el buen trabajo realizado en cada etapa de reparación y que este año, con optimismo, confían en poder arrancar en el mes de noviembre. ¿Las condiciones hay para arrancar? ¿Y cumplirán el plan del sur que traen? Si la caña nos acompaña, cumplimos el plan y lo sobreacumplimos. El segundo es que se va a trabajar con calidad, a trabajar con calidad hay buenos resultados. Estamos bastante bien, preparándonos para el día 15 de noviembre comenzar la safra en nuestro central. Amaury Rodríguez de Peste, director de la empresa Zocadera 14 de Julio, comenta del sentido de pertenencia de la capital humana de este Ingenio de la Perla del Sur que le hacen ser de referencia en el país por la voluntad y entrega de sus trabajadores en cada safra. Increíblemente, más del 60% de los trabajadores anunciaron a las vacaciones, no que hubieran vacaciones para que su fábrica estuviera lista los primeros días de noviembre, que es el objetivo que estamos buscando, que el central esté listo los primeros días de noviembre y poder arrancar la molida alrededor del 15 o 20 de noviembre. Y no vemos ninguna dificultad hasta ahora para que el central esté listo. Tenemos con su propio agujo la reparación de 14 de Julio, que está trabajando fuerte, no solo en el central, sino en la maquinaria. Integralmente la empresa ha venido trabajando fuerte el tema de la reparación de la safra, como siempre está acostumbrado a 14 de Julio, que el resultado no es cortado con las reparaciones que ha demostrado 14 de Julio y ha sido el resultado de 14 de Julio, le ha descontado todas las impuestas de la trayectoria. Por todo eso y mucho más, no resulta casual que el ingenio 14 de Julio esté entre los más eficientes del país y por 20 años consecutivos cumpla los planes de producción de azúcar, con el compromiso de que en la safra 2023-2024 llegara a las 21 contiendas consecutivas cumpliendo con los planes de producción de azúcar. Primitivo González, Noticias Urro.